Atendiendo la creciente demanda del servicio en la zona hotelera de Cancún y con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura, Aguacanda inició a las obras de reubicación del colector y emisor de aguas residuales en el kilómetro 11.5 de la zona hotelera de Cancún. Los trabajos consisten en la instalación de más de 140 metros de tubería de 12 y 18 pulgadas, que conectará con el nuevo cárcamo de aguas residuales Pirámides, medida que es indispensable debido a que la red actual ha alcanzado el fin de su vida útil, requiriendo la instalación de una nueva infraestructura para asegurar un servicio eficiente, beneficiando a más de 140 mil residentes, hoteles y turistas que visitan la zona. Es importante saber que las obras se realizarán desde mayo hasta octubre de este año, así que durante este periodo podrían presentarse afectaciones en la circulación del carril de baja del lado de la laguna en el kilómetro 11.5 del bulevar Cuculcán. Se implementarán medidas para minimizar las molestias a la población, por lo que se cuenta con las señalizaciones precautorias necesarias, así como ajustes en la circulación vehicular, esto en coordinación con las autoridades correspondientes. Estas mejoras en la infraestructura contribuirán y mejorarán el sistema de recolección y transporte de aguas residuales de esta zona turística para posteriormente conducirlas a las plantas de tratamiento correspondientes, donde serán saneadas y devueltas al manto freático 100% limpias. Aguacán hace un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias durante el periodo que se realicen las labores. Además, se les invita a seguir los avances a través de la línea de atención de Aguacán al 073 o por las redes sociales. Con estas obras e inversiones, la empresa reafirma su compromiso de mejorar la calidad en el servicio, brindando soluciones integrales al sistema de recolección de agua residual y garantizando así el correcto funcionamiento de la red sanitaria. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.